Un vuelo llegó ayer a La Habana con 37 cubanos repatriados por el gobierno de Estados Unidos. Este fue el décimo vuelo desde que se reanudaron las deportaciones el año pasado y el primero en 2024. La embajada estadounidense en La Habana reiteró a los cubanos que no pongan en riesgo su seguridad ni la de su familia e intenten hacer el viaje seguro y de manera legal. Los deportados son individuos que al regresar a Estados Unidos o al ingresar a Estados Unidos perdieron sus entrevistas de miedo creíble y recibieron un documento I-220B con una orden de deportación.